hoy vamos a hablar de un producto que se ha llamado mucho la atención y sobre el que me habéis hecho muchísimas preguntas es el centro de masaje para gato de la marca catip esta es la presentación que tiene y bueno yo lo he abierto y lo tenemos aquí montado para explicar para explicar en qué consiste qué partes tiene y en qué puede beneficiar a nuestro gato la primera zona de masaje que encontramos en la alfombilla de acupresión que tiene unos puntitos en relieve que proporcionan un masaje placentero en las garras de nuestro gato después tenemos esta zona con dos cepillos y unas ondas que es el masajeador de cuello y lomo para que nuestro gato pueda acceder fácilmente a él y frotarse la espalda y el lomo incluso la cara tanto con las ondas como con los cepillos más elevada tenemos la zona para el masaje de cuello y cara para que nuestro gato frote con estas estas ondas de diferentes tamaños y le produzca placer pues tanto en la zona como del cuello y la cara y esta bolita de aquí es el masajeador de encías y dientes que cuando lo muerden estimula las encías produciendo un masaje y favorece la limpieza de los dientes para que a nuestro gato le resulte aún más placentero y atrayente el masajeador incluye este botecito de carne que podemos esparcir pues sobre todo por la zona de las ondas o de los cepillos para que se queden atrapadas y el olor atraiga a nuestro gato y también le de ese estímulo olfativo bueno pues ya conocéis un poquito mejor el masajeador y espero que os haya gustado y os haya parecido un juguete interesante más la cantina c'est pas de perú j dirais même qu'on nous empoisonne des randonnées pendant trois semaines et les pieds parsemés d'ampoules les courbatures les coups de soleil les sanduys de chauve fourmis c'est cool des vacances comme ça je te jure c'est vraiment pas une sinécure moi je préfère l'école et ne crois pas que je rigole quand arrive le mois de septembre c'est à ce moment qu'il faut se rendre avec maman pour la rentrée au supermarché pour acheter toutes les fournitures prescrites par la maîtresse notre instinct pour pouvoir en bonne et due forme comprendre le chemin de l'école à moi les stylos les cahiers des feutres de toutes les couleurs un compas une ardoise décret un beau tube de col des classeurs une trousse et un agenda un maillot de bain pour la piscine j'suis sûr qu'avec mon beau cartable j'vais faire craquer toutes mes copies des vacances comme ça j'te jure c'est vraiment pas une sinécure moi je préfère l'école et ne crois pas que je rigole